En este video vamos a hablar de la promiscuidad en ambos sexos, hombres y mujeres, pero como si eres un hombre debes estar especialmente atento a evitar mujeres que hayan tenido un pasado promiscuo. En mi ebook gratuito 15 red flags femeninas que los hombres deben evitar a toda costa, comparto como una red flag masiva son aquellas mujeres que tienen un pasado o un presente o un futuro promiscuo y que también tienen cuentas de OnlyFans que se dedican a este tipo de trabajo. Además de la red flag que trataremos hoy, en este ebook puedes encontrar otras 14 red flags y la realidad es que muchos hombres han terminado con vidas miserables y arruinadas por ignorarlas, así que te recomiendo muchísimo que las leas. Te puedes descargar el ebook gratis en mi página web y el link está en la cajita de descripción. Estos hombres están haciendo cosas imposibles. ¿Qué diablos vamos a hacer sin hombres? Entre las mujeres se podrán imaginar que no es algo que a mucha gente actualmente le gusta oír, sobre todo no a la mayoría de las mujeres jóvenes. Cuando dices esto, la gente casi siempre se lleva las manos de la cabeza, a la cabeza y se indigna, sobre todo mujeres modernas, mujeres jóvenes, como decía, feministas y tal, pero también siempre encontramos algún feminista aliado y que se ofende con esta información. Yo he conocido unos cuantos personalmente. Al final, en estos tiempos que estamos viviendo, las feministas, los aliades y la gente woke es lo que más abunda. Muchas de las cosas que suelen decir son, si los hombres pueden ser promiscuos, ¿por qué las mujeres no? Eso es un comentario machista y misógino. Las mujeres pueden hacer lo que quieran y cuando quieran. Lo que es cierto, cada cual puede hacer lo que quiera y cuando quiera, lo que simplemente va a tener que afrontar las consecuencias que pueden resultar de sus acciones y decisiones. Pero antes que nada, vamos a sentar unas bases para poder explicar todo esto, ya que si no entiendes lo que voy a compartir ahora, no vas a entender el concepto del video. El valor del hombre y de la mujer se miden por cosas distintas. Tengo que repetir en cada video que digo esto, que no me estoy refiriendo al valor de hombre y mujer como ser humano, ya que eso no es algo que nunca deberías permitir que una persona externa, menos alguien en internet, te diga que tiene que ser. Sin embargo, el valor sexual del hombre y la mujer sí lo dicta la sociedad, nos guste o no. El valor sexual de una persona se mide por el valor sexual percibido del sexo puesto en el mercado de citas. Vamos a ponerlo con ejemplos más sencillos, para que lo entiendan las mujeres, por ejemplo. Vamos a decir que te llama uno de estos dos chicos. El chico número uno es exitoso, tiene buen físico, buen cuerpo. El chico número dos es tu vecino de abajo, que tú y yo sabemos que no es este primero que hemos dicho. ¿Cuál elegirías tú como mujer? ¿Cuál crees que tiene más valor en el mercado de citas una vez más? ¿Y cuál crees que en realidad acabaría atrayendo más mujeres? No, Maricel, pero es que el valor de una persona está en lo humano, es muy buena persona. La realidad es que con el primero, si te llama para una cita, hasta rompes planes que tengas para ese día por tal de quedar con él, mientras al segundo, o ya de por sí lo ves como un amigo o le montas un montón de excusas. Dicho esto, hay que aclarar también que tanto hombres como mujeres valoramos al sexo opuesto por cosas diferentes. Los hombres nacen sin valor, sin valor en el mercado sexual y tienen que desarrollar este valor convirtiéndose en hombres competentes, exitosos, recursos, con habilidades, con cierto carisma. A la mujer mientras se le valora por su belleza, por su feminidad, por su pureza. A diferencia del hombre, la mujer normalmente nace con esta feminidad, con esta belleza, con esta pureza, con esta juventud. Y es el tiempo, que es el fuego donde todos nos quemamos, su dejadez física, el estrés de la vida que casi siempre endurece a las mujeres, su poca preocupación, por lo tanto, de su estética, de su salud, de su feminidad. Además del aumento de relaciones románticos sexuales con hombres, lo que hace que vaya perdiendo su valor en el mercado sexual con el tiempo. Hay una frase del doctor Warren Farrell, espero que lo esté diciendo bien, que dice lo siguiente y lo resume toda la perfección. Lo que es equivalente a una mujer que sea tratada como un objeto sexual es el equivalente a un hombre que sea tratado como un objeto de éxito. O sea que el valor de la mujer consiste en preservar lo mejor que ella pueda esta belleza, esta pureza, mientras que la del hombre simplemente trata de construirse, ser exitoso en la vida. Inevitablemente de mis explicaciones que están hechas con todas las intenciones, las mejores intenciones del mundo. Sé que mucha gente se seguirán ofendiendo y dirán, algún aliado, alguna feminista o incluso muchos de ustedes dirán, ¿por qué no podemos ser todos iguales? ¿Por qué no podemos todos partir del mismo valor? Que un hombre sí puede tener a todas las mujeres que quiera y una mujer no. Y entiendo la frustración, entiendo la frustración de muchas mujeres tener que defender esta promiscuidad y frustrarse a que los hombres puedan hacer una cosa mientras ellas no. Es la misma frustración que sienten muchos hombres cuando una mujer no tiene que hacer absolutamente nada para que le paguen su vida entera con solo poner algunas fotos en Instagram, que le paguen viajes, que puedan entrar gratis a una discoteca y montones otras cosas. Como siempre me gusta decir, entre más pronto hagas paz con las injusticias naturales del mundo, mejor tira. Obviamente que todo el mundo puede hacer lo que quiera, las mujeres pueden acostarse con todos los hombres que quieran y de hecho muchas ya lo están haciendo ya que el feminismo es a esto a lo que las empuja. Pero si el objetivo del feminismo es verdaderamente empoderar a las mujeres y decirles que tengan tanto sexo quieran, casualmente con tantos hombres quieran, es importante que también les cuenten la verdad. Cuéntenles lo que esto va a suponer en su vida, que no es solamente el hecho de que muy pocos hombres van a tomar a tal mujer para una relación seria al enterarse de su pasado o al verlo, a notarlo en su conducta, sino que también se ha demostrado en estudios que hemos hablado anteriormente, que entre más parejas sexuales una mujer en este caso haya tenido, menos probabilidades notablemente tiene luego para tener un matrimonio una relación de pareja sana, dudadera, monógama, exitosa. Este estudio lo comentaremos en más detalle al final del video, pero antes hay varias cosas que quisiera comentar para que logren entender cuando explique este estudio, así que quédense hasta el final. Y esto es lo siguiente. ¿Por qué a las mujeres les nos afecta más la promiscuidad en comparación con los hombres? Las mujeres hemos evolucionado a ser selectivas con respecto a quién nos llevamos a la cama. Tengo que ser selectiva con mis palabras también porque como saben YouTube le gusta desmonetizar por cualquier cosa. Casi siempre y sobre todo actualmente son las mujeres las que deciden si el acto íntimo va a tomar lugar, mientras que son los hombres los que deciden si el compromiso va a tomar lugar. Desde el punto de vista evolutivo biológico, tiene todo el sentido del mundo que sea así y vamos a pensarlo bien. Dejando el tema de las ETS, de las enfermedades, a un lado, la mujer va a pasar nueve meses de su vida, probablemente varias veces, sobre todo en tiempos anteriores, limitada completamente físicamente y con la necesidad absoluta de otra persona en su vida que la ayude a alimentarse, a sobrevivir. Nosotras, por lo tanto, hemos desarrollado un instinto completamente arraigado que ha pasado generación tras generación, que es precisamente lo que ha hecho que el ser humano sobreviva como especie. Estoy hablando de la selectividad. En los principios, principios, principios a la humanidad, vivíamos en tribus, como muchos de ustedes ya saben, y prácticamente todo se compartía. Los niños eran criados por la tribu y no se sabía exactamente quién era el padre de tal niño en una tribu, ya que todo el mundo era polígamo, todo el mundo era promiscuo entre sí, no promiscuidad al nivel que tenemos actualmente, que es globalizado, pero una promiscuidad mucho más limitada dentro de la tribu. Y hubiera supuesto un gran peso para la tribu y para la mujer que ella no hubiera sido selectiva con su pareja, o con su número de parejas más bien, ya que cada embarazo supondría que ella estuviese discapacitada por nueve meses y más tiempo, supondría otro bebé a quien alimentar y a quien criar, y supondría el posible riesgo de muerte por parte de la madre, que era súper, súper, súper común en nuestros principios e incluso hace siglos atrás. Nadie le convenía ni a la mujer, ni al bebé, ni a la tribu que la mujer fuese promiscua. Y un futuro, lejos de estos orígenes tan promiscuos, si una mujer no establecía un vínculo romántico-sexual con el hombre de quien se quedaba embarazada, esto era básicamente una gran probabilidad de que ella tuviese que quedarse embarazada sola y que tuviese que criar al niño sola, y una gran probabilidad, por lo tanto, de que ambos no sobrevivieran. Una vez más, a nadie le convendría que la mujer no hubiera sido selectiva sexualmente. Y un poco más de historia aburrida, pero importante para entender bien esto, que si de hecho les interesa este tema, deberían leerse un libro que se llama Sex are Done, que habla sobre todo esto en más detalle. Pero la promiscuidad femenina empezó a ser atacada durante la agricultura, donde dejamos de vivir en grupos y más bien empezamos a preocuparnos por nuestra propiedad, y esto incluía, por supuesto, nuestros hijos. Ya no lo compartíamos todo, ya no íbamos a compartir tampoco la crianza de nuestros niños, y la única manera de asegurarnos entonces de que un niño fuera nuestro o del padre, era asegurándonos que la mujer fuese completamente leal. Entonces, desde estas épocas es que estamos atacando la promiscuidad femenina, y está tan dentro de nuestros instintos, por así decirlo, que cuando una mujer va a insultar a otra, nosotros sabemos perfectamente cuál es el primer insulto que va a usar. Creo que desde un nivel profundo, desde siglos de socialización con esto, por mucho que nos intenten vender lo contrario actualmente, las mujeres estamos conscientes de lo más profundo, de la gravedad y las consecuencias negativas de la promiscuidad, y sobre todo también con la píldora anticonceptiva y todos estos métodos anticonceptivos que son completamente modernos, literal, desde hace unas décadas nada más. Anteriormente tenían que ser aún más selectivas, porque si no se podían quedar embarazadas, y quién sabía si tal hombre iba a estar ahí con ellas. Además de que hubieran sido la desgracia de la familia. Entonces, por una combinación de varios factores, que son mucho más profundos de los que he podido explicar aquí, pero aquí he dado un resumen, es porque vemos que la promiscuidad femenina es mucho más peligrosa, atacada, juzgada, criminalizada, lo que quieras llamarla, de lo que lo es en el caso de los hombres. Y si bien es cierto que afecta la promiscuidad tanto a hombres como a mujeres, como veremos en el estudio que compartiré y otras cosas que compartiré en adelante, sí afecta más a las mujeres en mi opinión. Tengamos también en cuenta las estrategias reproductivas distintas entre hombres y mujeres. La mujer es muy selectiva y es hipergama, mientras el hombre más bien busca esparcir su semilla en el mayor número de sitios posibles. Entonces podemos decir que la promiscuidad, aunque no es un factor del cual presumir ni que tampoco te vaya a beneficiar psicológicamente independientemente de tu sexo, sí es una cosa que encaja más con la estrategia reproductiva del hombre de lo que encaja con la estrategia reproductiva de la mujer. Podríamos decir que el hombre es como una metralleta y la mujer es como un sniper que apunta al hombre más importante. Pero vayamos con el estudio que les estaba mencionando anteriormente. Es un estudio del Institute for Family Studies. Lo vamos a comentar aquí, pero igualmente lo voy a dejar en la cajita de descripción, así que le puedes echar un ojo. Está en inglés, pero si no lo puedes traducir en Google Translate o algo así. Y se llama Does Sexual History Affect Marital Happiness? Si la historia, la historia sexual, influencia, impacta la felicidad marital, matrimonial. Y les voy a hacer un spoiler y es que sí afecta. Así que mujeres que estén viendo este video, el feminismo nos está engañando y mucho y no tiene nuestros mejores intereses en su cabeza para nada. Obviamente no solamente con esto, pero es lo que estamos hablando aquí. El estudio recoge datos de personas que han nacido entre las décadas de 1910 y 1980. Lo primero que podemos ver es que como era de esperar, el porcentaje de personas que se han casado con su primera pareja sexual ha cambiado muchísimo. ¿Qué es lo que decía? Mucha gente le gusta utilizar este argumento de que venimos de seres que eran completamente polígamos y promiscuos para luego justificar su propia poligama y promiscuidad actualmente, que sí es tu estilo de vida. Adelante. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las tribus de donde proveemos lo hacían en un círculo muy limitado y muy pequeño. Nada que ver con esta promiscuidad globalizada, tan extrema, tan accesible, con simplemente una aplicación de citas, con una población de personas exponencialmente más grande que a los principios de la humanidad, con métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos ver cómo ha disminuido considerablemente el número de personas que llega virgen al matrimonio. Y también hay otro estudio, que si lo encuentro lo dejaré en la cajita de descripción, que demuestra que aquellas personas que sí llegan virgen al matrimonio, aquellas parejas que sí llegan vírgenes, son las parejas que tienen el porcentaje de divorcio más mínimo que hay. Por eso es que tantas religiones, incluso actualmente, siguen intentando mantener este mandato de llegar virgen hasta el matrimonio. Y es una cosa que las personas modernas de ambos géneros un poco como que siempre hemos ridiculizado. Y sin embargo, hay cierta sabiduría ahí. Y me recuerda, de hecho, a una cita que dice algo así como nunca destruyas una cerca sin saber primero por qué fue puesta ahí. Estamos viviendo en una sociedad sin ningún tipo de precedente anterior, donde le estamos diciendo a las mujeres que actúen como hombres, que trabajen como hombres, que sean empoderadas como ellos, que sean promiscuas. Nada de esto va a tener ningún tipo de consecuencia, más allá de simplemente conocerse a sí misma y saber lo que quieren y lo que buscan. En este gráfico que vemos aquí, la persona que lo ha hecho ha invertido los colores. Así que lo que antes era azul, que antes eran los hombres, ahora son las mujeres. Y pasa lo mismo con el amarillo, está invertido. Pero vemos que sí existe esta tendencia para ambos sexos, que a menudo que ambos van teniendo más parejas sexuales, menos son sus probabilidades de luego autodefinirse como felices en su matrimonio. Y como pueden ver, sí hay una brecha de felicidad entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres que hayan tenido entre 6 a 10 parejas sexuales, hay un 15% de diferencia en felicidad. Si tuviera que intuir la razón para explicar estas estadísticas, diría que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, para tener tantas parejas sexuales, están bajando sus estándares personales de quién tiene acceso a su cuerpo. Y luego lo más probable es que por su pergamia solamente se estén involucrando sexualmente con hombres que estén muy por encima de ellas y que no van a ser luego los hombres con los que se comprometan, ya que están fuera de su acceso, y que les va a costar mucho ser felices con los hombres con los que sí se comprometen. En el caso de los hombres, también tienen que bajar mucho sus estándares para tener bastantes parejas sexuales, ya que se estarán involucrando sexualmente con alguien que no tiene mucho respeto probablemente, que probablemente lo haga con todos, y que lo más probable es que tampoco esté considerando sus otras cualidades como persona, simplemente que ella esté dispuesta y que sea ciertamente atractiva. Además de que ambos géneros se acaban volviendo adictos como consecuencia de esto, a seguir buscando lo nuevo, a seguir buscando la variedad, lo emocionante, y entre más y más esto sucede, más difícil se les hace sentar cabeza como algo que no es tan emocionante ni tan efímero. En fin, la conclusión de este video y de este estudio es eso. Entre más parejas sexuales tienes, menos son las probabilidades de que luego tengas un matrimonio, una relación a largo plazo, monógama, etcétera, que sea feliz, donde te sientas contento o contenta, y sobre todo esto aplica para las mujeres. Así que si es algo que te interesaría tener, definitivamente considera las estadísticas y considera los argumentos que presento aquí. Desafortunadamente, nuestra generación, todo lo que promueve son placeres a corto plazo, y cada vez suben más y más las personas que están deprimidas, que se toman su vida, que tienen ansiedad. Obviamente no solo como consecuencia de este factor, pero sí diría que influye mucho. Eso fue todo por el video de hoy. Sé que fue muchísima información. Déjenme saber qué piensan al respecto, su opinión, si creen que lo que el estudio presenta tiene razón con respecto a tu vida particular, o si no tanto. Gracias por ver y los veré en el próximo video.